Me llamo María Cerro, Constantino, soy española, nacionalizada boliviana. Y bueno, vivo en Santa Cruz de la Sierra, vivo sola en una casa que tiene un cuarto extra, que normalmente está vacío. Bueno, empecé a hacer coachsurfing en enero de 2014. Mi vida se basaba prácticamente en ir al trabajo, volver del trabajo, siempre salir con las mismas personas, a los mismos sitios, como que un círculo muy cerrado. En Río encontré una persona que alojaba muchas otras, que llegamos a ser como unos días ahí, y me gustó tanto hacerla alojada, ahí me gustó tanto la onda y el rollo que había, que ahí fue yo cuando, al volver de Río de Janeiro, fue que me planteé ya, definitivamente, empezar yo a hospedar gente. Y bueno, si tengo un cuarto vacío, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? No voy a ocupar ese cuarto en conocer gente, traer gente a otros lugares, y conocer otras culturas, otras costumbres, y me animé con una pareja de argentinos, una parejita que iba a hacer un viaje de un año, deben ser unos 20, argentinos, dos veces, tres veces chilenos, brasileños creo que he tenido dos en realidad, portugueses dos veces también, suizos, dos veces franceses, dos españolas, uno de Costa Rica, un italiano. ¿Qué te ha dejado Coucher? Conocimientos que no tenía, me he reído un montón, me he reído hasta llorar. Contar mis experiencias personales, escuchar también historias muy interesantes, de no solo ya de los viajes en sí que están haciendo las personas que han venido acá, sino de su vida personal, otros puntos de vista políticos, comidas, muchos temas culinarios. He aprendido recetas y he degustado cosas que no había probado, intercambiarse música, intercambiarse cosas positivas para las dos partes, ¿no? Es una situación en la que la gente da lo mejor de sí. Tengo un montón de anécdotas. Uno de mis alojados de Costa Rica que me arregló varias cosas que estaban fregadas en mi casa, desde hacía mucho tiempo, obviamente gratis, porque aquí nadie cobra por nada, todo es colaboración. Un año de anécdotas, realmente. Yo sé que da un poco de miedo meter a alguien en mi casa y no sé cómo va a ser que lo hagan, de una vez, porque realmente es una experiencia sumamente positiva, por lo menos para mí y para otras personas con las que he hablado, que han alojado personas y que han sido alojadas también. Para todo el mundo con el que he hablado ha sido positivo. Y a todos los que han estado en mi casa, como siempre digo, muchas gracias por venir, o sea, ellos me agradecen a mí, pero yo les agradezco a ellos por todo lo que me aportan y bueno, tengo un bello recuerdo de todos, todos son especiales y únicos para mí y creo que a todos los quiero volver a ver en algún momento, en algún otro lugar, que vuelvan a mi casa o que nos encontremos en otro lugar, pero sí, tengo la esperanza de volverlos a ver a todos en algún momento y volver a compartir. Bueno, gracias María. De nada. Saludos. Saludito. Chao. Chao, María. Chao. Nos vemos muy pronto, espero. Chao. Gracias por ver el video.